Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al sorteo número 4131, de grado mañana para hoy, viernes 28 de enero. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Agradecemos a todos nuestros apostadores de Bogotá y los municipios de Cundinamarca. Recuerden que pueden apostar, jugar y ganar en Pagatodo. Encuentre nuestras promociones vigentes en www.pagatodo.com. Mucha atención, tenemos el número ganador, es el 6-6-3-1-66-31. Delegada, ¿me confirma, por favor, si este resultado es correcto? Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde siempre jugar chance legal. Paga todo para todo.